¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información, en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo, cómo? ¡OneFootball! Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Yo me considero favorito siempre y Real Madrid tiene que ser considerado favorito porque si vas por un campo y tú no piensas que eres el mejor, que tienes que jugar mejor, eso no quiere decir que no tienes humildad al mismo tiempo. Después de ganar lo que gané en Real Madrid, pues necesitaba un cambio para poder expresar todavía tengo mucho fútbol para dar. Ya gané, ya gané todo, estoy bien de la vida, no tengo que me chatear por esto, por aquello. Trabalhar menos, lo voy a mantener, pero no, es ser ambicioso. Sé que no me faltan muchos años que yo estaré jugando, espero unos cuatro años más o cinco, veremos, y quiero ganar más cosas. Pensar que en el final voy a ganar algo importante, un título, un premio, esa es mi motivación. ¿Alguna vez Cristiano Ronaldo dijo que jugaría hasta los 40 años y que se retiraría en un club top? Que sería inacabable y que los retos eran lo más importante en su vida. Bueno, acaba de firmar un contrato de dos años con casi 200 millones de dólares sobre la mesa con el Al Nasser de Arabia Saudita para pelear la bota de oro con Alex Valera. Para que nos quede claro que ningún jugador es un robot, no son inacabables, tampoco son capaces de escapar al paso del tiempo por mucho que sean Cristiano Ronaldo o Messi, a menos que seas Ibrahimovic. En ese caso, todo lo dicho anteriormente no importa. Ese tipo tiene 41 años y está jugando en el campeón de Italia, no sé cómo lo hace. En el último par de años, la pelea eterna entre Messi y Cristiano ya se había enfriado un poco por la salida de ambos de los clubes que los hicieron los mejores. La rivalidad Barcelona-Real Madrid le dio ese punto de sabor que necesitaba el duelo entre esos dos jugadores. Pero como Messi se había ido a la Liga de Granjeros, también conocida como la Liga donde si no eres el PSG no le importas a nadie, y Cristiano se fue primero a la Juventus para intentar ganar la Champions, no lo hizo, y luego intentó hacer su regreso histórico para salvar al Manchester United de la mediocridad. Tampoco lo hizo. La rivalidad ahí entró en un punto muy bajo. Ya ni siquiera jugaban entre sí. La última vez que se vieron las caras fue en diciembre de 2020, en un partido entre el nefasto Barcelona de Koeman y la Juventus, en la Champions. Ese partido lo ganó Cristiano y marcó dos goles de penal. Desde entonces, jamás se volvieron a cruzar. Cristiano ha dicho adiós. Su partida en la Liga de Arabia se siente casi como una retirada definitiva porque no lo vamos a volver a ver jugar la Champions. Y es muy triste que su último partido ahí haya sido una derrota contra el Atlético de Madrid del local con el United. La verdad es que cuando una estrella se va a este tipo de ligas, es una gran decepción para sus seguidores, porque por muy fans de Cristiano que puedan ser, nadie se va a tragar la Liga de Arabia Saudita solo por un jugador. Ni siquiera los fans de Messi deben ver la Liga Francesa. Muchas páginas mexicanas y sudamericanas lloraron la partida de Cristiano porque sabían que el bicho se va para no volver más. Ya tiene 37 años, no cumplió con la promesa de jugar hasta los 40 en Ligas Top, pero no debemos olvidar que si se va a jugar a esta Liga es por una sencilla razón. No le quedaba de otra. ¿O qué? ¿Creyeron que iba a decir que era por el dinero? Pero, obviamente es importante, pero aquí estamos en una situación donde Cristiano creo que no tenía más opciones. Por increíble que parezca. Ahí es donde entramos a la parte más dura y realista de la historia. Muy pocos equipos realmente lo querían. Cristiano Ronaldo llevaba ya como mínimo un año y medio de rendimiento muy por debajo de lo que alguna vez fue, y eso no es ninguna sorpresa. Ese jugador que antes marcaba 50 goles por temporada y lo vimos como algo normal, ya no estaba. Ahora marcaba 20, 25 tal vez en una buena temporada, y esta con el United estaba siendo de lejos la peor de todas. El nuevo entrenador dejó en claro desde el primer día que no lo quería en el equipo, y se vio degradado a estar en la banca de suplentes. En los últimos 10 partidos que Cristiano jugó en la Premier League, en 8 entró como recambio, algo impensable para un jugador con el hambre que él tiene. Apenas marcó un gol. Sumado a una decepcionante actuación en el Mundial de Qatar, su último Mundial con Portugal, donde para colmo también lo terminaron mandando a la banca de suplentes, y para ponerle la cerecita sobre el pastel, su eterno rival de toda la vida, Messi, en ese mismo Mundial, gana la Copa. Con todos esos golpes, uno tras otro, el ego, la credibilidad de Cristiano, pasaron por uno de sus momentos más bajos y de mayor debilidad. Es en esa debilidad donde mucha gente especuló, ¿y ahora qué va a hacer? Muchos medios en España aseguraron que el Real Madrid lo quería rescatar, querían darle la despedida que se merecía en su club, y sacarlo de ese lugar horrible donde estaba en el Manchester United, siempre poniendo a Cristiano como una víctima de toda la situación. Como que los entrenadores no lo valoraban y que en el Madrid sí lo iban a hacer. Traerlo de vuelta donde fue feliz para despedirlo por todo lo alto en unos seis meses de pura nostalgia. Pero los planes de Florentino Pérez no iban por ahí. Es un secreto a voces que el presidente del Madrid sacó a Cristiano Ronaldo hace más de cuatro años porque ya no lo quería en el equipo. En su momento utilizó alguno de los tentáculos que tienen algunos programas de radio y de televisión en España para soltar la idea de que Cristiano se estaba yendo porque ya no lo aguantaban, porque ya no querían que el Madrid dependa únicamente de él. Y si ya no lo quería cuando Cristiano Ronaldo tenía 33 años, mucho menos ahora que tiene casi 38. Ese supuesto regreso no fue más que un deseo colectivo de la prensa española por verlo de vuelta en su país para ver si con eso se levantaba en algo la alicaída Liga de España. Fue algo así como una campaña que hicieron, pero Florentino no cedió a esas presiones y según los allegados de Cristiano, él esperó la llamada del Madrid a ver si lo querían de vuelta, pero esa llamada nunca llegó. Con la opción de España cerrada, su otra opción era fichar por el club que lo vio nacer, el Sporting de Lisboa, su primera casa, para tener una despedida no competitiva pero sí emotiva y cerrar el círculo. Pero desde el club dijeron que no tenían manera de pagarle un sueldo acorde a lo que Cristiano podría pedir, tampoco va a jugar gratis. Así que lo descartaron también. Otros dijeron que debería irse al PSG y se crearon hashtags y campañas en las redes del equipo para que el jeque cumple el sueño de todos los jugadores de FIFA, ver a Messi y Cristiano en el mismo club. Pero ni los petrodólares son capaces de juntar en un mismo lugar a ambos y mucho menos teniendo ya a Mbappé y a Neymar. Era imposible. Entonces, las opciones de jugar en un equipo grande fueron desapareciendo poco a poco. Desde Barcelona se intentó vender un poquito el humo, pero nada. Desde el Chelsea también, pero nada. Incluso se habló de jugar en el Manchester City de Guardiola y cometer su gran venganza contra el club que lo había tratado mal, el United, en uno de los movimientos más polémicos de la historia. Pero Guardiola nunca lo pidió. Es así que solamente quedaron dos opciones en el camino, Estados Unidos y el Medio Oriente. Como dicen algunos, nunca le preguntes a Cristiano Ronaldo por qué no puede entrar en Estados Unidos. De poder puede, pero se arriesgaría a tener que pasar por procesos judiciales y responder ante las autoridades de ese país. Así que él mismo seguramente descartó ir al Inter de Miami de David Beckham. Luego de todo esto ya se habrán dado cuenta que solamente queda un lugar donde él podría jugar y donde le podrían asegurar un sueldo acorde a lo que él vende. El mundo árabe. Hora de ponerse el turbante. El Al Nasser fue el club que le ofreció el mejor contrato. 200 millones a cambio de jugar dos años con ellos. Se habla de un sueldo de casi 90 millones de dólares al año más bonos, lo cual lo mantendría con su estatus de ser el tercer jugador mejor pagado del mundo. Los dos primeros son Mbappé y Messi, que ganan más de 100 millones cada uno. Pero eso es porque el PSG es prácticamente otro club manejado por jeques. El Al Nasser es el segundo club más grande de Arabia Saudita. El primero es indiscutiblemente el Al Gilal, que lo duplica en títulos. Así que no está llegando a un lugar que no tenga historia. Claro, la cruz de realidad es que su historia es totalmente desconocida para el mundo occidental, o sea, para nosotros. Muchos esperaban que luego del Mundial de Qatar se despertara un poco más de interés por el fútbol de allá. Pero ese no es el caso. Dime tú, ¿quién de aquí mira religiosamente la liga de Arabia Saudita o la liga de Qatar? Y la llegada de Cristiano Ronaldo puede generar una revolución de interés por su liga, pero será como Messi en Francia. Va a generar interés al inicio, pero ya luego la gente solamente lo ve cuando juega la Champions. Y Cristiano Ronaldo en Arabia ya no va a jugar ni la Champions. Así que es muy probable que este también empiece a ser el principio del fin de la relevancia de Cristiano Ronaldo a nivel de marca en el mundo del fútbol. Seguramente después de retirarse va a seguir ganando dinero y lo llamarán para comerciales, pero ya no será lo mismo. Un jugador del Al Nacer, por mucho que sea Cristiano Ronaldo, no tiene el mismo impacto mediático que uno que te juegue la final de la Champions o un clásico Madrid-Barcelona. Como conclusión, podemos decir que Cristiano tomó tal vez la única decisión que podía tomar. Su nivel actual ya no le daba como para ser titular en un club top, y eso es algo que incluso los bicho lovers tienen que aceptar. Tal vez sí para rotar y tener un papel algo más secundario, pero importante. Pero ese rol a él nunca le ha gustado. También tiene nivel de sobra para jugar en clubes medianos como el Sporting, pero estos clubes no tienen el dinero para pagarle. Esa es la maldición de las superestrellas. Si los superequipos no te quieren, no tienes más alternativas que irte a Arabia a que algún jeque quiera pagarte por ponerte la camiseta de su club. Cristiano fue víctima de sus propias metas imposibles de cumplir, y por eso ahora mucha gente critica su decisión, porque no cumplió esa promesa. Perdió ante su entrenador tanto en el United como en la selección, y jugar en Arabia se siente como si se hubiera rendido, cuando Cristiano siempre fue reconocido como el jugador que nunca se rinde. Por eso chocó tanto, cuando en verdad su decisión creo que fue la más inteligente. La verdad es que ya no tenía nada más que demostrar en Europa. Lo hizo todo, lo ganó todo, y tiene derecho a retirarse donde le dé la gana. Unos seis meses en el Madrid hubieran estado bonitos, pero los clubes tampoco son beneficencia. Y Cristiano chocó con esa dura realidad cuando esperaba la llamada de Florentino. Y cuando levantó el teléfono, le contestaron los jeques. Argentina, Argentina. ¿Qué tal, boludos? ¿Cómo están? Mi girlfriend, she's from Argentina. I love Argentina. People thinking I don't like Argentina, but I like it. No, 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 no.